en carrera y así andas dejando tu cartera en la mesa si aquí a una aquí otra ya otra aquí otra aquí pero aquí cerca todo y pero aquí está la cocina también cerca calmada ya para eso hay tiempo todavía no pero aquí dieron que pero miraba algún encargado algo sirena hay algún encargado algo para que pregunte la ley están preguntando que el papá que ya le llamó al hijo y ahí te están van a hablar conmigo vamos a hablar conmigo yo me ha decidido que me diga que quiere decir hombre este que va a creer que armando llegue y le abraza a la chapupo y a la chapupo por mí pasó esto y llega donde vos a la chapupo a la chapupo llegó así y le dije yo mira mira por vos le dije pasó todo esto y me dijo yo no me dijo por tu culpa porque a chingarme con vos iba es que se quitó bien fácil se quitó la pelada del camarada no te pide que no es listo y que no conoce a Armando ah vos lo conoces no? ella sabe cuñi no le nace va no, no le nace cuñi por una hora dígale por lo menos una hora si cuñi cuñi por rato 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 de alivio de Armando y mira de orgulloso se siente mérala 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 orgulloso al llegar me vuelvo la barba oílo como quien dice que por eso la andas buscando mira como quien dice ya con esto me voy a deshacer de esta bicha chapupo juela no, 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 yo sé que lo me dicen así lo piensa hija jajaja ajajaja acavalas si la agarra es que la chicle ha de estar utilizando hay que porque no te va a frio pues me gana casi no de bien hoy en el andado me llega a fearte me gana gracias 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 me ha que estar en el canadá que estado estado de México que está frío pero dice que está en una corte frío así no más en Jalisco allí frío como esta temperatura más menos normal pero que allá no niebla como aquí si hace frío si hace frío pero no tanto quizás pero así ya no plano hay montañas pero no es altos a alto me refiero de la altura del nivel como solo para el rato no mira ya tienen tienen una como te diré una como se dice un dicho que dicen así a mí no me crean ni que me vayan a creer los suscriptores que son mexicanos que dicen de que este que nosotros nosotras las salvadoreñas dice que somos muy deseadas yo fui a trabajar yo dejo algún marido por ahí sufriendo de amor bueno como con el que me junté no más que estuve pero terminaron bien terminar bien y termina como chero como amigos por cada vez en cuando me manda mensajes yo también de vez en cuando de hecho hace poco se le murió y hace poco se le murió y me dijo él fíjate que se murió mi papá me dijo yo le mandé mis condolencias y era mayor que usted o menor este cama como la gladi que le gusta la carne fresca tenía 19 pues la ayuda tenía cuando como 30 no como 20 y como 29 y como 5 años tenido estar allá y tienes 34 35 y hace cuatro años te contaste con el 29 34 pues tenía 29 30 y más como 30 31 tenía y el 19 como diciendo que ya tenés 40 yo yo no me siento viejo yo me siento joven yo tampoco yo no me siento vieja yo me siento más joven que está rico aquí verdad porque dice que sólo la neblina hace el clima porque cuando estaba el solazo yo que lo sentí cuando viene aquí hasta me quité mi chaleco que traía con esto pero con esto creo que lo deje no diga olvidadito porque no se olvidó descuidado no yo porque porque la miga no tenía por gusto oye nano oye nano oye nano no lo dejaron de pato porque 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 mi chaleco me hice son bien me hice ustedes me voy a bonita porque es que a mí me bajaron de pato no le matamos preguntando queríamos saber algo más de tu vida de plano nelli no es que mire mija no nos vamos a la casaca estoy pasada de de buena de sabrosa pasadita de amor pues está rellenita de amor ella me llega que es una planta va a ser barra para que nos bañemos oíla pues todas estamos muriendo hay agua pura manda de gallo ah es cierto aquí no hay agua mexicana ahorita voy a buscar agua yo me llevo baños no a veras oíla cuenten aqui donde eran chambrosas de que pasa? nada hay nada si entre medio los dientes vienen hablando que me dijo yo si amo al mico pero callate algo que no sepamos no yo le dije le aclaré le dije si me hace falta los albañiles de todos los albañiles menos al mico porque? porque anda presente en la mente de ella anda al mico por eso no me dijo pues si nos vamos mañana no armamos, le voy a dar un abrazo al mico lo primerito que voy a hacer es bajarme del carro decirle a mico que me espere y darle un tocón si porque segundo vamos a llegar a las 3 4 de la tarde y me dice y cuando nos vamos llegamos temblando decirle como las 9 de la noche ahora lo voy a buscar yo a la casa para darle a la boca para que te la quiten por lo menos aquí sirve no venga si abre banano mira como el sabor mira hija mira hija ya te dije que con vos puedes hacer que sea la fuerza porque a mi me gustan me encantan las gordas me fascinan por eso te tiene piensoso la Nayeli por gorda que la mujer hoy que si es la verdad va lo andas bien pero bien crazy que te pueden pueden agarrar el mire pero la Nayeli es de Nayeli todavía no ha acabado la mía agarren su maleta la mía no ha salido todavía me bajaron la mía me la perdieron donde esta el señor para ver lo de la camita yo voy a llevar la de mi amiga a la chacuca tonto chistoso porque por que no graba usted pues o February y por que no graba usted pues ee que fue que fue aaa que fue hay que hablarnos con Por que no graba usted pues heno Por que no graba usted pues Por que no graba usted mía son 25 minutos no sé si lo anda te vas a quebrar cuando estábamos abrazando a la chapupa a su mecha se me había recostado julio a la escuela menos mal yo estoy gorda mira si es que yo sentia como que el tía tenia encima sin baja si pesas de cuello y dice que yo estoy gorda es porque mira ae pululo te que iba a quedar pega pululo yo me voy a llevar de amiga a la chapupa llévelo llévelo pues está bien de ella es que yo no puedo ahorita ahora pues otro de la chapupa que salga a irme a la tartan quiere ver cual es otra de ellas chicle amiga lo cierto pero ahorita no estoy bien ese es mio papi es mio me lo haberas llevado amigo esa es la mía es la mía es mi trillo moroto nada que va pues voy el copion la vamos a armar ok vamos a armarla ay no Norma es mas grande la maleta que vos mira la mexicana que esta alla encima de roma que vaya son ruidos no se pasa 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 es mexicano esta aa no Norma donde pusiste la bolsa de de colchas la que metiste vos la que jalaste de ultimo de ella la que viene ya ay dios ¿Vieja? Las colchas ¿Ya la llevo? Ah, ok. ¿Que andamos a ir a Deyance? ¿Ya van? Me lastiman Este... ¿Quién pongo a grabar para llevarme la mochila yo? ¿Ya viene a grabar? ¿Le logré dejar esto? La roja vieja ¿Lo grabe usted mejor? ¿Me la voy a llevar yo? ¿Por qué no va a faltar? Vaya pa ¿Algo más que lleve? Llevo una mala desocupada No, a ver si parece aguantar para abajo ¿No pasa mucho? No sé ¿Por eso? ¿De hierro? No papi Cánseme esto No tía, algo ya Tenés cuidado, a ver a que le arrancaron el tubo ¿Algo que me lleve? Espérame pues, espérame vamos a regresar en otro video mejor Bye Adiós Adiós